Muy buenas chavales, caramelo y estamos en el quinto capítulo de Resident Evil 2 Remake Seguimos con la historia de Claire y parece que tenemos a alguien que tuvo mucho que ver con la creación del virus T Y de todo esto que está pasando Conocemos a uno de sus creadores, mi gente Un placer y disfrutad muchísimo de este capítulo, adiós Vale, tenemos que ir justo al garaje Tenemos balas, si, tenemos bastantes balas Vale, tenemos la llave del garaje, perfecto Bueno, pues son tantas cosas que las que te mezclan, tío Hostia, tú, hostia, mijole Habrá que hacer tiempo en tuyo, ¿no? ¿Será que el sombrero? Sí, ¿no? O ya estaba así antes Hoy me está viendo gente en la película de Resident Evil, la de anime, ¿vale? De Netflix y tal Y he estado viendo la de... Bueno, me he visto la última, ¿vale? La de Vendetta, y justo salían los Tyrant, muy chulo Vamos para allá, parece que va a tolentito, ¿eh? Y me encantaría saber por qué trotan en vez de correr los... Personajes de Resident Evil Ahí tiene un zombie ¿Me sigue? Tiene toda la pinta, sí Vamos a investigar todo lo que haya, ¿vale? Ah, bueno, no hay nada que investigar aquí, vale, vale Cuidado, señor, que se cae Vale, ¿por qué no puedo...? Ah, bueno, sí que puedo ir Ah, ¿qué hay? Claro, aquí está cerrada en la parte de Leon Vamos a ir para aquí para que el tío venga para este lado Vale, vamos En la parte de Leon La historia transcurre ahí, justo en el... Justo en ese lado Esa armería, por eso son distintas Ahora pego un guantazo, tú, al otro Pues sí, estoy trabajando Se puede venir susto, ¿eh? Ve, mira, esto es la armería Esto es la trasera de la armería, tú Qué bueno Pero, Javi, no sé si sigues por aquí Yo creo que sí Me estás ayudando bastante, te lo digo Mira, hombre, la, qué chulo Muchas gracias por todos los consejitos La ayuda y tal Agradecido, compañero Al suelo, perre Vale, vámonos Bueno, damos un entre comillas ¡Palcul! ¡Honlo! No, hombre, no ¿Va a morir ya o qué? No viene, ¿no? Vale, he muerto, vale, he muerto Vale, ¿cuántos hay? ¿Uno solo? Vale, vale, menos mal Vale, fácil Vale, ¿qué hombre? A mandar a muchas veces, compañero ¡Chucho! ¿Ha muerto ya? Vale, sí, ha muerto Claro, lo hemos puesto sin querer en fácil antes, tío Somos imbéciles, pero, o sea, más no puedes Si buscas en el diccionario imbécil Eh, bueno No te va a salir mi foto Porque en el diccionario no hay fotos, ¿no? Pero bueno Si buscas en Wikipedia, sí Te va a salir mi foto al lado ¿Cómo se han jartado los doble, man, tú? No veo ¿Unos partiditos? ¿Unas canastas? Están allí Bala Buah, es que esto, claro Podríamos pillar En verdad vamos a pillar luego la La metraladora, ¿eh? Vamos a pillar la minibucia esa Son dos tiros a cada uno, entiendo Sí Sí Queremos bajar dificultades sin querer, tío Y para variar, hice los juegos Como el Resident Evil Chocan con los que jugamos FPS Pues tampoco te creas, ¿eh? Pues se parecía vivo, ¿eh? ¡Una granadita! Let's go ¿Qué ha pasado, tío? A parcula el perro, el demoní, tú ¿Esto qué es? ¿El orfanato? ¿El orfanato, sí? ¿A qué tonto sigue vivo? Ahí, mira ¿Está blindado o qué? No quiere que se escaparan los niños, eh También te digo Jo, ¿eh? Estás del autobús ese Delfanatus Aquí está la niña, ¿vale? Bueno, sí, he matado a todos los zombies Que mentira Los perros, no Dicen los perros que vienen conmigo A un paseo, ¿eh? Bueno, se lo aguanta Ah, claro Tengo la No me creo Ah, pero no En principio no puedo ir por aquí, ¿no? Ah, what? Esto está abierto Hola Tengo el colgante Dereo de Otón Han pasado dos meses desde que escribí a Oliver Y todo lo que he recibido es nothing Es nada Mutis Siempre se portan así cuando les adoptan Seguro que vive como un rey en una casa lujosa Y se le ha olvidado de nosotros Pensaba que Oliver era distinto Que se llama amigo siempre Estoy un tonto Tres días más tarde Anne les ha contado una historia de los niños pequeños Ha dicho que todos los niños adoptados Se convierten en comida para el coco Por eso nunca hay noticias de ellos No sé de dónde sacan sus ideas Pero tiene talento para escribir novelas de miedo baratas Por si Unos cinco días más tarde Aquí pasa algo raro Y no es solo para los lectores de Anne No te equivoques He estado en sitios peores Y este lugar fue fundado por una gran farmacéutica Pero ¿Por qué no podemos salir o llamar? ¿Por qué tantos médicos? ¿Qué son esas vacunas diarias? Es como si Un día más tarde Me van a adoptar A mí Casi todos eligen niños jóvenes Así que pensaba que era muy mayor Pero me hace feliz ¿A quién quiero engañar? Estoy exultante Le diré adiós a esto El 20 Voy a darlo todo Para ser un buen hijo Alguien que sea un orgullo Para mis nuevos padres Oliver ha vuelto en mitad de la noche He hecho un asco gritando Y ayudadme Gritando ayudadme Y demás Ni le he reconocido al principio Su cara estaba pelada y derretida Están con los profesores Y los médicos Dicen que es solo algo de la piel Se mejorará pronto Y podemos ir de aventura Otra vez De aventura otra vez ¿What? Los niños, ¿no? Literalmente tenían este orfanato Como prueba, ¿no? Eran como Como conejillos de India, tú Porque si era de Si me he dado cuenta A mí me he quedado un poco flipado Vale, me he quedado un poco flipado Porque claro, digo Vale, esto ha sido media hora antes Es decir, hemos llegado justo Después de que se llevara Bueno, viniese el tío ese ¿Vale? El del ojito ¿Pero qué pasa con la cadena Que había en la puerta, tío? Un poco XD, ¿no? ¿Sabéis? Un poco raro, ¿no? ¿Eh? Diario de... Vale Si estás leyendo esto Llama a la policía Ah, es un niño El coco está aquí Comiéndose a totos Muchos cocos oscuros aquí Ayuda Ya vienen Ayuda a mi mamá Muchas veces escribís así en el chat, ¿eh? O en el comentario de YouTube Un poco extraña Un poco aquí Pero bueno Entendible igualmente, ¿vale? Ay, va tú Mira a esta pobre No way Qué pena Ay, me da pena, ¿no? La chalina esa, tío Que ya queda así en manos De un puto psicópata, tío Mira, es un murciélago Qué fuerte, tío Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte Qué fuerte, pepe ¿Están cerradas? No, no ¡Hala! Ven aquí, corre, Sherry Sherry ¡Corre! ¡Pero corre, vas pa'lante! ¡Pues corre, imbécil! ¿Qué viene? ¿Qué se viene? Tira pa'lante, niña Por favor, como me hagas bodyblock Te pega aquí en toda la boca, tú Vale No vea, tú Qué feo es ¡Hola! ¡Wow! O sea, que este es más o menos bueno, ¿eh? ¡Hostias! ¿Qué es el padre, tú? ¡Wow! ¡Wow! Qué fuerte, tú no se ve que era el padre O sea, me lo podría intuir y tal Pero es que claro, como antes lo habéis No he dicho nada ¡Archus, qué, claro! ¡Claro! ¡Claro, levántate! ¡Claro, levántate! ¡Despierta, despierta! ¡Despierta, despierta! ¡Wake up! ¡Wake up! ¡Despierta! Y no pasa nada, Rambo, compañero ¡Abre los ojos! ¡Quieta! ¡Ah! ¡Esta es la madre, yo creo, eh! ¡De la niña! Tú estás diciendo que estaba aquí abajo Era de umbrela Tiene una bata blanca Es médico Es la madre, vaya Hombre, su hija, ¿no? No la va a conocer Es en plan ¿Quién eres? ¿Le dijo Sherry? ¿Sherry? El tomate, ¿vale? Como tomate Que su madre era científica De umbrela, bla, bla, bla Y que esta vez abajo Pues, compañero No te podías haber quitado la bata ¿Qué más te da tenerla que no tenerla, tío? Si la bata es para un medio ¿Sabes? No sé Fue extraño Mira, a ver Con su batita, con esto Es Sam Ah, el padre, el marido, ¿no? Entiendo Tío, se la pela a la niña, ¿eh? A la madre, tú ¿A dónde vas? Mira No hay tiempo que perder con preguntas Está todo controlado Sí, están todas alertas activadas Y da Debo encontrar a Sherry Entrará en su fase final Muy pronto Antes de que nazca G La nueva criatura que superará a los humanos Permitidme predecir algo sobre su biología Y sus funciones La inteligencia del sujeto Se reducirá inmediatamente Perdiendo las habilidades lingüísticas En cuestión de días Finalmente Perderá la capacidad de razonar Y su humanidad G será una criatura de puro instinto Movida solo por la necesidad De sobrevivir y reproducirse Debido a su inusual Rápida división celular Evolución Se adaptará a cualquier entorno Además Gracias a su increíble capacidad curativa Mediante regeneración Será muy difícil acabar con él Por completo Con cualquier arma de fuego convencional La característica más destacable de G Será su fuerte deseo de reproducirse Buscará extintivamente humanos Con una ADN similar al suyo E implantará un embrión en ellos Pero las posibilidades de éxito son pocas Y si el ADN Es que estaba pensando Digo ¿Quién será? Tyrant? ¿O será William, no? Este engendro así con el ojo y tal Totocho Es el Es William, tú Estaba hablando de William Porque de hecho William es el que se quiere reproducir Y le mete esos bichos Dentro de la gente Por eso quiere tanto a la niña ¿Vale? Porque es de su misma sangre Vale, dice Supongo que los únicos individuos aptos Serán los hijos biológicos del sujeto ¿Ves? Así es Vale, vamos a hacer una cosita por aquí Vamos a dejar Bueno, dejarnos Vamos a coger La La Ahí está la arma, tío Ahí está Vamos a cogerla Ya es hora Vamos a pillar toda la munición que tengamos De hecho la pistola la voy a quedar aquí ¿Eh? La guardamos Guardamos esto por aquí Y ese puedo alterar todo esto Vale, tenemos esto Está perfectamente Vale, polvo de la caridad bien Vamos a pillar todo lo que tenemos por aquí Vale, esto lo queso Esto me lo voy a llevar De hecho Venga, me voy a llevar El diácido lo quedo, ¿vale? Guardar Vamos a hacer la munición a tope Combinar con este Uy, vale, perro Bof Madre mía Me han dado que no tengo munición ahora, ¿sabes? Vale, pues voy a dejar Creo que Este aquí Con todo esto yo creo que es más que suficiente Y esto lo guardo Esto también El cuchillo me lo llevo Ya está Ya está Estamos a tope, tú Let's go Vale, guardamos y para adelante Esto es ya otra cosa, ¿sabes? Le quieren meter ahí El huevino En el cuerpo a la niña, tú Fuerte cerrada ¿Cómo que fuerte cerrada? Ah, he venido ¿Por dónde he venido, tío? ¿What? Ah, que hay algo aquí, tú No lo he visto ¿Qué es esto? Varias potenciadas Tres balas Para tres balas No voy a hacer nada, tío Tío, ¿en serio? ¿Qué coñito voy a hacer? ¿Cuánto? Ah, amigo Tengo que esperar aquí abajo Entiendo, entiendo No me imaginaba, ¿eh? Seri ¿Puedes juntar? Ah, sí que las puedo juntar Muchas gracias Sí, 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 podía A ver, como ha hecho las stacks y tal No, las alcantarillas Una plantita Y tenemos algo, ¿verdad? Sí Algún tipo de palanca Vale Basta, amigo Vale, mira ¿Qué tal aquí el Néstor? Vale, pues Llegamos a alcantarillas Para mi gusto De los peores sitios, ¿eh? No voy a engañarte ¿Qué nuevas? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué nuevas bestias Encontraésemos aquí? No habrá nada aquí, ¿no? Vale Ahí va ¿Y este tren? Sí, para ir a Umbrella, tú Umbrella Qué fuerte Qué fuerte Y muchas gracias, OTP Muchas gracias, tío Gracias Nos vemos Hostia Hay que ver que no haya nadie más Vale No Me cago en tu estirpe, tío Acosador ¿Y dónde salió, tío? Vamos a hacer una alarma, ¿eh? Rebotando las paredes, tío Ahora sí, que digo Espérate Bueno Ahora sí, vale Qué susto me ha dado, tú Vale Va a sonar para ir algo, tío Está chocado, amigo ¿Y esto? No la sé, yo creo, ¿eh? ¿En qué zona estamos? ¿Sale el control? ¿De control tenemos alguna? No Diría que no Diría que no Tenemos ninguna por aquí ¡Oppresor! Y no Le pica un montón Hace bala a la cabeza, tío Pero Son zombies, ¿no? Intuimos Vale Se escucha para ir a Sherry, ¿eh? Es Sherry, ¿verdad? O Sherry Sherry No me la La madre Esquerosa la madre, ¿sabes? Vale Sí, no, me lo entusiasme Claro Claro No tengo tiempo para esto Oh, no ¡Sherry! ¡Sherry, ya voy! Claro A la niña le pasa algo, la verdad Aguanta, Sherry Ya llego Rescata a la Sherry Además de una cosa En la parte de Lyon Esta parte es un puto coñazo, ¿eh? Esto es para ver una cinta Folleto compañía constructora Saludos del presidente Gracias por su interés en la constructura Ignite Durante los últimos 20 años Hemos tenido el honor De trabajar en el sistema Del alcantarillado De alguna de las mejores ciudades del país Sin perder de vista Nuestros principios fundamentales de diversión Y diseño industrial superior En Ignite creemos que Aunque nuestro trabajo sea subterráneo Nuestros diseños No tienen por qué estar por debajo Más refinado que una reina Más pulido que un alfil Y placentero como un peón Nuestro trabajo es traer a la victoria A todo el mundo Ojalá nos encontremos en el tablero Presidente de la constructora Ignite Socio honorable Blah, blah, blah Bueno, sí, mucha tela, ¿no? Jadre Fisher No sé qué Fisher Para hacer craca A ver, aquí no sé Aquí no sé si tendré que jugar Como jugué en su momento ¿No? Mira el mapa tú De todas las zonas ¿Mapas de las cracas? Ah, pues sí Esta para mi gusto Es la de las peores zonas Con Lyon Y parece ser que vamos a tener Que repetirlo con él O eso creo No lo sé, ¿eh? Era nada más coñazo Para existirlo Eh, munición allí Espérate Vale, munición Vamos a guardar munición Aquí de pistola Ah, recuerdo todo esto, ¿eh? Sí, recuerdo todo esto, creo Un pt electrónico Amigo Vale, vamos a coger este Este es aquí Vale, necesitamos todas estas Sí, pues creo que es igual, ¿eh? Vale, aquí hay algo Y aquí más de lo mismo Vale, pues necesitamos Estas dos piececitas Vale Desbloquear puerta del área U He perdido la cosa Que indica Cómo desbloquear La puerta del área U Durante el caos Del último traslado Sé que tienes que meter Un enchufe en cada terminal Pero si alguien recuerda Dónde va cada uno Que se enrolle Y comparte información En este tablón Seguro que la torre Y el caballo Están en la misma pared Y que el alfil Y la reina No iban juntos Yo diría que la reina Y la torre Están cara a cara Vale, pues eso lo haré Porque bueno, aquí hay un montón Como estamos viendo Este es el peón Bueno, esto lo volveremos luego Vale, necesitamos Tres piezas creo que son Vale, luego haremos Ese pequeño puzzle Pero de momento Tenemos que hacerlo De esta zona Si no te la sabes Es bastante liosa Claro, si por eso Era más que nada en su momento Pero bueno Vamos a ver que tal Hemos bajado este puentecito Que hacía esa maquinita Allí tenemos una planta Allí tenemos un zombie Tendremos algo en tuyo, ¿no? Ah, me acuerdo de esta A ver Hostias Pues sí, me creo que Sí, es la misma parte Que la delío Venga, son cinco Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Doce headshots What the fuck Doce headshots Y no sé si ha muerto el tirón Te lo digo, ¿eh? Vale, tenemos una ¿Esto qué es? Ah, se pone que el lado Dos, doce, ocho Vale Dos Doce Pues vaya, ¿no? O sea, muy inteligente, ¿no? O sea, eso de poner ¡Hala! ¿Esto qué es? Ah, pero, guau Para la otra cosa ¿Esto qué hacía exactamente? Ah Que permite disparar Baras potenciadas Qué fuerte Vale, pues va a ser O por allí Ah, no, para allí no puede ser Ah, bueno, sí que puede ser Aquí está todo el tren este, tú Vale, aquí es donde habíamos visto La plantita De plantitus Herramienta ¿Esto para qué es, tío? ¿No ve qué guau Esto de un barela, tú? Está todo pepino Acuse de recibo El siguiente objeto Ha sido entregado En la ubicación específica En el pedido Caja fuerte Ignifica 1 La combinación está escrita Contiza en la parte de atrás De la caja Recuerda borrarla Antes de usar la caja fuerte Vale, pues esta es la que hemos hecho Así que perfecto Sé que estamos listísimos La verdad Estamos listísimos Vale, pues tendremos que hacer Todo esto Antes de irnos con este Tranvía De un bro de lado Que llevará obviamente A su laboratorio En tuyo Está siempre así Ah, está guapísimo ¿Verdad, tío? Vale, espera esta puerta En tuyo, ¿verdad? Sí, vale Una bajada hacia la izquierda Vale Vale, eso ¿Hemos dicho cuánto? 12 headshot Headshot Autuchino Cuidado Apártense Sí, ahora se revanta ¿Vale? Para ser que ya Vale, la puntería La verdad es que es bastante pocha La verdad Muerte ya, hombre Tonto los huevos Quiero disparar Literalmente dispara En el medio Dispara o toma por culo Donde le da la gana, tú Ese está vivo 100% ¿Ha muerto? Creo que sí Vale Una plantita Bonito ¿Esto qué es? Un fusible Vale, ok No, no, hombre No es que te mangas dos, eh Qué crack Podrían ser perfectamente amigos de John Hammond Ah, esto es para la puerta ¿Aquí no vino puerta? No, era Era aquí atrás Aquí, aquí Vale, hemos cogido la herramienta Que esta herramienta va aquí atrás Vale, vale, vale Hola, verga Esa está guapa Esa está guapa Hola y ole ¿Quién quiere carne? Un poquito para ti Un poquito para el de fondo Ha muerto ya el príncipe, ¿no? Calentito, gente Calentito, madre mía Dios Le hace más que no sea como en Resident Evil 8, por ejemplo ¿No? Que los mates y tal Y te dé Y te dé dinero para comprar el TC Pero bueno Entiendo que está bastante guay igualmente Don't do more está ahí Sí, sí Ahí va, hay car Cielo con ella A tope Ahí va, que me choco Ahí se te ve, ciego Ah, la Esa es una munición fuerte Está tocha, ¿eh? Tan También sujeto Amigo, levántate Gracias, amigo ¿Esto qué es? ¿Película o qué es esto? Ahora lo cogeré No me dejan coger de aquí Vale, más munición Perfecto ¿Qué de pistola? De pistola de momento no me interesa De momento ¿Qué te pasa, tonto? ¿Que te chufes la cara o qué? Roche de película Me gusta Like, like Mole Ole, ole Sí, sí, sí Me gusta Muchas gracias, tío Vale, esto da para arriba, ¿no? Sí Trémate, imbécil Mira, ese sin brazo A ver Esto lo voy a poder disparar a tope Uf Hostia Que viene aquí el don comilón Tú Buah, me voy a disparar en verdad Pasé que caro Si me pongo a disparar así Hostia Otro don que me va Ha sonado, tío Vale, además hay un poquito a poco, eh Tío, en serio Cómo dura tanto este, tío Que mire cómo me zumbó las balas, tú Tenía 200 cuando salió, eh Vaya, uno es este Dispara que te cagas así Pero es que no voy a como Vale, como el electrónico Eran tres los que necesitaba Vale, por ahí tendremos que pasar ahora, ¿vale? Vale, tío, imbécil Vamos a pasar primero por aquí, ¿vale? Vamos a tirarlo Ponete, ponete Vale Vamos a ir primero para ver todo esto Triton Facility Y nada, perfecto ¡Ey! No te disturbio, tú Qué guapo Ah, un Un bongo de eso Vale, vamos a ir primero para el otro lado Vamos a ir para allí A ver si podemos coger algo En principio, sí A ver otro level, ¿eh? Dicen otros Resident Evil Morían más rápido Si no lo recuerdo mal No lo sé, eh Tampoco me No me molesta tampoco Que mueran así de lento, ¿eh? Si te van a dar más munición y tal Me parece bien Ah, y todo Vale, y todas las llaves para esto ¿Y esto qué es? Otra bajada A ver Vamos a ir a la escondidada, ¿vale? Porque si quitamos la llave La mierda esa se nos quita ¿Esto? Un cuchillo Let's go Gracias Aquí no hay nada En tuyo, ¿no? No, vale, aquí no hay nada Vale, vale No caerá en otra zona, tío Vale, venía un enemigo, ¿vale? Nos hemos visto por el puente pasar Ahí viene Amigo Complonó Ah, más gente Bueno, venga, acá Vale, cama No, te voy a quedar la así Porque de momento no nos hace falta Yo creo, ¿eh? Sí, para eso En plan, si duran mucho y tal Pero luego te dan bastante Ah, vale Está muerto sin más, vale Un soldado de Umbrella, ¿eh? O eso creo Aquí otro, tú ¿Esto qué es? Cinta de vidrio de las USS Recuperar el cadáver de un soldado De operaciones especiales Let's go Mira, otro aquí Madre mía, ¿qué pasó aquí, tío? Tanto reventados, ¿eh? What the fuck ¿Tengo balas del otro? Sí, te cobro Hostia, bueno, mira, que da en mí, ¿no? Aquí ya está, ¿no? ¿En el caso de recargo? Uff Calentito, calentito No, estaba muy guapo Puede ser el momento de Mira tú Con tumores Está guapo tú El uniforme de los tíos eso Vale, calo superior No sé cuántos habrá, ¿eh? Cuántos bichos habrá Pero no tengo más vainas de estas Vale, pero aquí intuyo que no es Ah, pues se ha intuyo mal, ¿no? Así que es por aquí Pero esto no puede abrirse Ah, amigo Son balitas esas especiales Entiendo Así que lo otro simplemente Es para la pistola, ¿no? Esa vaina Creo que sí Vale, aquí creo que no puedo pasar ¿He venido para aquí para nada? No creo, ¿no? Ah, vale, vale Ahí está esto Vale, vale Vale, amigo ¿Puedo ir por ahí para algo? Vale, vamos a ir por aquí Porque parece ser que es un sitio cerrado Y al ser cerrado Igual nos dan algún tipo de munición O algo, ¿vale? Balas Bueno, aunque sea de pistolitas Bastante pocas, de hecho Bastante pobrecitas No merece mucho la pena ir por aquí Claro, también te digo Pero, bueno Pues bien, balas Encima de pistolas Que es que encima no utilizamos ¿Sabes? Vale Abriendo con puertas Tú Tú, tú Vale Vale Esto es como una zona de... Zona segura No, pero casi, ¿no? De estilo Eh, mira Una llave, tú Madre pedazo de llave, tú ¿Cómo te fue? Una pedazo de llave Pero bien gorda Como para perderla Ahí va Mira cómo está todo esto, tú Ahí va ¿Cómo está el mercado, tú? What the fuck Me azotes, hombre Vale, es aquí Es aquí donde yo quería venir Estamos bien, estamos bien Vale, ahora sí que puedo abrir Esta puerta Con esto Ah, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Qué pasa con esto? Ah, coño Esto es un imbécil Lo hice un ponto, tío Vale Vale Esto, ¿qué pasa? Ah, mega Empuja, empuja Hay varias puertas, ¿eh? ¿Esto qué es? Soy todo del festival De jazz Z Z S Z F S Z F Vamos a apuntarlo Eso será para taquilla Si pongo S Z F Vale Alguna taquilla para que hay abierta Perfecto Balas Perfecto Un montón de nada, tío Vale, por ahí podemos Saler de descanso Ir hacia algún sitio Este ascensor Intuyo, ¿no? Vale, lo cojo Que no sé dónde va a ir, ¿eh? Vamos a ver dónde va La verdad SZ 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 F Ahora lo veremos Dónde ¿Dónde conoces esto? What? ¿Dónde es esto, tío? Vale, no sé dónde es Pero Star no hemos estado Porque hay munición O sea, hay cosas para coger Amigo, menos de estamos, tú Esto es la comisaría Vaya Vale Esa comunica con la Con la comisaría De momento no tenemos que ir por aquí Vale Ok, ok Bueno, vamos desbloqueando cositas, ¿eh? Vale, falta ir por el otro lado Porque para eso tenemos la llave Porque he visto antes que podíamos ir por dos lados Uno quedaba directamente por un puente Que el puente ese Si le quitamos la ficha que necesitamos Se levanta Que es esta Es allí, ¿verdad? Vale, es allí Ahí está Cámara de agua Cámara de no sé qué de agua Vale Vale, ahí tenemos otra ficha Ah, no, no es una ficha Vaya, por Dios ¿En serio? O sea What? No me creo que esto sea solo para Literalmente para un poco de De esto, tío Pues vaya mierda, ¿no? Al tener que dar la vuelta entera, ¿no? Entiendo Sí Tenemos que ir hacia debajo Sí Es para abajo que tengo que ir ahora Pues sí Solo era para farmear Tú, no lo sabía Me tengo que tirar Para algo Me pegaré de hostia contra él Etc, etc Aquí Uhhh Hay mucho zombie, ¿eh? Hay mucho zombie, tú Está cantando algo, tú Míralo ¿Qué es eso? What? Vale Pues no tengo una mierda Ah, bueno Si tengo mucha munición de esto Vale, vale Okey-dokey Vale Pues se viene algún jefecito o algo Por aquí, ¿no? Eh Toma Navajazo Hola A la verra ¿Ha muerto ya? ¿Ha muerto ya o no? Ahora sí, ¿no? Eh Escuchillo de tope Gracias, amigo Eh, digo que cante O alguien que canta, tú Hay unos cuantos No me te digo, ¿eh? Ah, amigo Ven aquí Bicho Bicho palo O lo que sea Que es un pene Ah, tonto, tú Eh, está dejando algo, tú ¿Qué cojones? What the fuck, tú Yo voy a pegarle de su naranja, ¿no? Sí, vale Sí Hostia Me pega el tonto este Tío, deja hacerte esa tontería Ay, ¿no tengo balas? Te carga el gran, amigo ¿Ha muerto dos? Sí, vale Sí Ha muerto ya, ¿no? Ah, no, he muerto O sea que sí, ahora sí, ¿no? Joder, macho Pues no voy a tener balas, ¿eh? Pensaba que yo que tenía muchas balas Pero si tengo que cazar 200 balas para uno Pues no, tío Vale, y tú yo que no lo puedo Wow, otro más, tío He disparado más rápido porque no O sea, no va más rápido, la verdad Vale, pillamos distancia Pegamos en el ojito Ahí está Vale, no está complicado Va a ser que antes haya liado Tengo que pegarle solamente en el ojito Vale, aquí se viene jefecito O sea, no me vas a dar balas, tío Estoy un poco fucket, ¿eh? O no había jefecito En esos tres mongolos allí No, no tiene pinta de esta zona de jefecito Bueno, igual abajo sí Sí, sí, sí Abajo sí que hay pinta de jefecito ¿Esto qué es? Combinamos, combinamos Ahí está, es Vale No me lo creo, tío Necesito, ¿necesito en serio esa? He cogido, ¿verdad? Si necesito la, ¿la qué? La reina, ¿no? Si el rey Necesito el rey, tú, para entrar por ahí ¿Qué es eso? No he pedazos de escopeda, tú Más guapa Vale, es por aquí Ah, es para salir simplemente No entiendo, entiendo Una plantita Bueno, muchas plantitas Pero necesito La reina Tampoco tengo la reina, tú What the fuck? ¿En serio? ¿La que te parió? ¿Tú quieres tomar por culo por esto? ¿En serio? Ah, hasta aquí menos mal Gracias Gracias, tío Menos mal Como tengo que ir a tomar por saco Vale Y como tengo que ir a tomar por saco, tío Vale, vamos, eh Ey, mira, ese es para ese Claro, pero esto es para cuando lo abras luego ¿No? Entiendo Sí Eso es para más tarde Vale, vamos para aquí Se ha caído boca, tú La hemos dado, ¿no? Buah, se mueran enseguida con el cuchillo, eh No coñas Se matan muy rápido con el cuchillito No, es puzzlecito Míralo Vale, bueno Si tenemos aquí esto Es más o menos fácil Tenemos aquí ya todas las piezas, ¿verdad? Sí, tenemos ya las tres Vale, esta es la de dentro Vale ¿Cómo coño salgo? Vale, esto se cierra Me lo pongo aquí Y creo que es facilito, gente Vale Este lo quito Ah, claro, aquí no hay ninguno Vale Vale, no pasa una puzzlecita, amigo Puzzlecitos a mí Ninguno, chaval El puntito Mierda Mierda, claro ¿Qué coño ha hecho? Si ya está autopuesto, ¿no? Vale, aquí es la reina Vale, entiendo Vale, ¿este cuál es? El reino Vale, este es el rey Vale, este es el rey Perfecto Queen La reina Quiero coger esto Queen El rey Y la reina Vale, tengo la reina Ahora mismo Puesta aquí Intuyo que esto no se mira De absolutamente nada ¿No? Queen La reina Vale, la reina ¿Y qué coño he hecho entonces antes? ¿Soy imbécil o qué? ¿Por qué he hecho esto Antes así? No sé por qué lo he hecho así La verdad Esto lo estaba hecho realmente ¿Soy imbécil o qué? Queen, queen, queen Ahí está Ya está en principio, ¿no? Este es el rey Sí Facilito No sé qué coño he hecho Me pongo a pensar y he dicho Digo, estamos tontos ¿Qué es esto? Lanza descargas Facilito Este arma dispara Pugas alambradas A tu objetivo Lo que te permite freírlo Con electricidad Mientras tengas el arma levantada Vale Sin embargo, si dejas que el arma Cume de más su poder Los alambres se romperán Vale Vale, perfecto Muchas gracias, Kersa Vale, esta no la tengo que llevar Tengo una, dos Y tendré que tirar algo Pero como no voy a tirar Vamos a hacer esto Vale, en principio ya tengo las tres Otra dentro, comillas Dame, te digo Vale Aquí es donde viene el puzzle de verdad ¿Es cierto? Cierto, amigo Vale, vale Es fácil, es fácil La reina Tenemos que abrir el de fuera primero ¿Vale? Ahí está Ahora ponemos esta aquí El rey Es un poco lío A ver, no es lioso Bueno, no es lioso Es más coñazo que otra cosa La verdad De un lado para otro No sé qué Pero al menos están pegados ¿Sabes? A ver, venimos por aquí Lo que hemos ido a hacer Sí, no, es más fácil Lo que parece Tal cual Va a ser que lo ponen aquí Muy... Uy, soy súper listo Utilizo pizas de ajedrez Alá, bebé puto Tal cual, ¿eh? Pero bueno Vale Usa los enchufes Para abrir la puerta ¿Los enchufes? ¿Qué enchufes? Vale, tenemos que volver Donde estábamos antes ¿Dónde he puesto esto? Al 1 Vale Al principio voy a intentar No perder mucho tiempo Vamos a la zona de inicio Y... Ah, muy fácil Vaya Te digo Porque está todo muy pegado Y tal Si no es un puto coñazo, ¿eh? De un lado para otro No sé qué No sé nada, tío Ay, vale Lo tiras sin querer, tú Ah, tengo que mantenerlo Pues he gastado todas aquí Sin querer, tú ¿Te dejas disparar, imbécil? No sé muy bien ¿Qué he hecho, gente? No voy a engañarte He gastado Cuatro balas Bueno, cuatro... Sí, cuatro bichas de este Y no son ni como tú He cogido las piezas, ¿no? Sí, las he cogido Un, dos, tres Si las tengo, tengo He gastado las cosas No sabe como tú Tenía que mantener Luego Se moría Y me tiraba otro Dice Cuando sabes cómo hacerlo En diez minutos te pasas esta zona Ya, sí Eso es obvio Pero claro Si no te la sabes Es de una para otra No sé qué De hecho, yo estuve No es coña Estuve un ratazo largo En su momento Igual una hora y media O así, ¿eh? No es coña Pero bueno Tenemos este pedazo de arma Y todo cheta Vale, esta ataca Que ya la tenemos Es D Vale, pues no No es esta Porque esta no tiene D Así que no Esta no es Ah, S, S, Z S Vale, esta S, Z F Vale Para una mierda de balas, tío Bueno, burro, burro, burro Espérate Bromeaba, ¿eh? Que me ha pegado un buen ahí Vaya balas que me ha pegado, tú Así que me ha dado, digo Diez balas Vale, estamos aquí Estamos aquí Estamos ready Let's go Vale, la trama es la siguiente Seguro que la torre y el caballo Están en la misma pared Vale, torre y caballo En la misma pared Vale, o sea que la torre Va en alguno de estos dos Vale, y ahora tenemos que buscar Donde va la torre Vale, la reina Y la torre estaba en cara a cara ¿Dónde está la reina aquí? Vale, de momento Ya tenemos ¿Ya está? Es fácil Esta aquí Esta es la torre Aquí es la torre Porque ha dicho que En plan, que en la misma pared Están la torre y el caballo Pero que la torre Está enfrente de la reina Eso me ha hecho indicar ¿Verdad? Y diría que la reina y la torre Estaban cara a cara Reina y torre Vale, reina y torre Aquí Pues esta es la torre Lo que nunca sé Es cuál es ¿Esta es la reina o es el rey? Es que nunca sé cómo es Creo que esta es la reina ¿Verdad? Tengo un problema con eso No es coña, eh Nunca sé cómo es Vale Y este es el peón Por tanto ¿Esto qué coña estoy? Vale, y la otra A ver Vale, el alfil Y la reina no iban juntos Vale, pues si el alfil No iban juntos Significa que aquí va El rey Vale Y aquí Este El alfil Facilito, facilito No, no me lo ha dicho Pero más o menos Por los dibujos lo he intuido Pero te digo Nunca sé Cómo es la reina Y cómo es el rey No es coña Nunca me acuerdo, tío No, no 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 Gracias.